Porque realmente el rico lo que quiere es ser más rico, no les importa nada. Yo me siento impotente, que mejor pienso de que debía de haberme muerto antes que eso me suceda. Hablemos de camaroneros inconscientes. Este hombre es segundo Castro Jara, testimonio vivo de la huella que deja cierta industria camaronera que sigue talando manglar aunque se sabe que es ilegal. Y esto es Manglares Churute. Tiene más o menos 49.300 hectáreas, de las cuales 37.000 pertenecen al manglar. Pero eso es lo que dice Ambiente. La depredación de este ecosistema no se ha podido medir hasta esta fecha. Se supone que Manglares Churute es una zona de reserva desde el 26 de julio de 1979. Y ya en el 2007 se advertía de la tala de al menos 56.000 hectáreas de manglar, de acuerdo a un estudio que realizó el sistema Clearsen. El Ministerio del Ambiente ha confirmado que en esa zona de reserva trabajan 30 empresas camaroneras. Y dice también que ninguna ha notificado de la extensión de sus límites. Pero lo que encontró la defensa en la zona fue realmente devastador. Como si de una herida abierta se tratase, las huellas que deja la tala de manglar se extienden a lo largo del perfil de los cesteros que se funden como venas sobre la reserva. Son extensas áreas de tierra donde antes hubo manglar. Y hoy hay, para un sector de cangrejeros cuyo recurso habita únicamente en este ecosistema, solo hambre. Es porque nos están quitando territorio, o sea, son sectores que nosotros trabajamos, de eso vivimos nosotros, del recurso cangrejo. Y usted sabe que al destruir los manglares nos están quitando la fuente de trabajo de nosotros, lo que vivimos día a día nosotros, que es la recolección del cangrejo. Sí, un cangrejero hasta ahí en ese entonces cogía seis atados de cangrejo, siete, dos canchas. Ahorita sí es por gusto. Ahorita un cangrejero lo que sale y coge un atadito, dos ataditos de cangrejo. En cinco y seis horas laborales. En la hora que trabaja. El Ministerio del Ambiente ha confirmado a este medio que hay siete denuncias de tala de manglar en la reserva, abiertas desde 2020. Dicen que siguen su tiempo, que siguen el debido proceso, que todo se está cumpliendo, pero eso no le basta al sector cangrejero. Porque a mí una misma camaranera que era el presidente de la red de los cangrejeros, se hizo dueño de un camino vecinal. Y ese camino vecinal fue cortado para nosotros. Entonces tenemos nosotros que los señores camaraneros, lamentablemente ellos no son sociables. Nos votan a los A centrales como que no valimos para nada. Simplemente para ellos creo que no somos ni humanos. Para esta investigación la defensa accedió a documentos de denuncias que se han presentado tanto en Ambiente como en Fiscalía. Hay desde 2016 hasta la actualidad y muchas de ellas no han encontrado aún ninguna sanción. No se trata solo de tala de manglar. Estamos hablando de vulnerabilidad de delitos que atañen a los principios más básicos de un ser humano, como el libre tránsito. El acceso a la vivienda por ocupación de tierras ancestrales, la contaminación de cuerpos de agua e incluso delitos que apuntan contra la vida. Te había presentado y te había dicho que había denunciado a Fiscalía el día que intentaron asesinarme. ¿En qué año fue eso? Las empresas camaroneras que han sido señaladas por tala de manglar y cuyo hectareaje se desconoce son Álamos, Agli Pesca, Export Cambrid. Y hay otras zonas de tala que el Ministerio del Ambiente no identificó como empresas, pero sí le dio nombre a los sectores donde se encontró la tala. Sector Bypass 3, Sector Churute, Sector Tierra Nueva, Sector Bypass 3 Churute. Estas no presentan datos en la superintendencia de compañías. Las que sí lo hacen tienen capitales que ascienden a medio millón de dólares y reportan impuestos a la renta de alrededor de millón y medio de dólares al año. Por la tala de manglar indiscriminada en 2008, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, emitió el decreto 1391. De aquello te habla el biólogo Bruno Llanes. Desde mi perspectiva, ¿qué es lo que pasó? El decreto fue y llegó hasta allí. Luego, nadie hizo control, seguimiento, no hubo capacidad para hacer control. Las áreas protegidas no tienen combustible. La marina no tiene combustible, que son los que legalmente pueden andar en los estereos, en el mar, en los ríos, etc. Entonces, en las áreas protegidas no existen los recursos para hacer este tipo de control y seguimiento. Porque no es posible que una camaronera que fue desalojada y hoy por hoy se la devuelvan al mismo. Sin que se haya derogado el decreto. Es una deuda que tienen con el país las autoridades que han pasado por sus diferentes escritorios y no han cumplido lo que deberían de haber hecho. Estas denuncias apuntan directamente a industrias camaroneras que la defensa buscó, pero que no respondieron a este medio. Nosotros detectamos, no en esta administración, sino en administraciones pasadas, que lo que sucedía era que también estos actores ilegales afectaban un área de manglana para construcción de infraestructura camaronera. Una de las tantas formas por las cuales se afecta. Y luego acudían a Subsecretaría de Acuacultura para pedir la actualización o renovación de su acuerdo ministerial, que lo faculta a hacer la actividad de mechales. Concesión. Y pedían una revisión. Y pedían que un técnico haga una nueva inspección in situ para hacer una actualización de los linderos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Blanqueaban el área talada. Entonces, si nadie los denunciaba, que había una tala ahí, nosotros hemos visto informe técnico que blanqueaba, entre comillas, esas zonas. Es decir, camaroneras que tenían 40 hectáreas pasaron a tener 80. Algunos camaroneros olvidan la importancia que tiene el manglar para nuestras costas. No solo es el recurso que garantiza la alimentación para los cangrejeros, también nos protege de las repercusiones del cambio climático y las inundaciones. Los camaroneros exportaban 800 millones de dólares al año. Hoy, esa cifra asciende a 5.000 millones de dólares. Está bien que les vaya bien. Es el segundo producto más vendido del Ecuador. Pero yo les pregunto, ¿a qué costo? Soy Blanca Moncada y esta es una investigación más de la defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.